Pues ya sabéis que para Castilla y León y la economía de Castilla y León la empresa familiar es importantísima. Ya no solo la asociación, sino que la mayor parte de nuestras empresas son empresas familiares. Hablamos de más de un 95%, son empresas familiares y el empleo que generan es importantísimo en Castilla y León. Y concretamente la asociación Empresa Familiar, que aglutina a más de un centenar de empresarios ya de carácter mediano, o pequeño mediano, pero más bien mediano, pues factura más de 10.000 millones, es una parte importante de nuestro Producto Interior Bruto y da trabajo aproximadamente al 10% del empleo de Castilla y León. Por lo tanto es una asociación muy importante que hoy celebra su quinto Congreso Familiar, de la empresa familiar. Y bueno, pues estamos aquí, la Junta de Castilla y León, hemos colaborado con la empresa familiar, con la asociación, siempre hemos colaborado, esta colaboración viene de antiguo, pero hemos puesto en marcha, el año pasado, justo hace un año, un programa específico en colaboración con la asociación Empresa Familiar para un plan de crecimiento, porque es muy importante en nuestra economía que las empresas ganen cada vez más dimensión y más tamaño, porque la empresa grande es precisamente la empresa que innova, la empresa que exporta, la empresa que da generalmente empleo de más calidad y por lo tanto lo que intentamos es que nuestras pymes se conviertan en empresas cada vez más grandes. Para ello, como digo, se puso en marcha un plan de crecimiento que está dotado con 75 millones de euros y que, bueno, está teniendo mucho éxito. Ese es un plan que se firmó en su día, el presidente Herrera lo firmó con el presidente de la asociación Empresa Familiar y no son para todas las empresas, hay que discriminar en aquellas empresas que están mejor preparadas para crecer o porque tienen que innovar, tienen que hacer procedimientos nuevos, tienen que internacionalizarse y también tienen que crear algo de empleo. Y en ese sentido, los objetivos del plan eran ambiciosos, porque pensábamos que con esos 75 millones se podían ayudar entre 50 a 150 empresas que además se podían hacer una inversión inducida de unos 375 millones en Castilla y León en los próximos años y que se iban a generar en el entorno de algo más de empleos nuevos, no sé, un 5% más de los que ahora están, que más o menos podrían situarse, si encuentro el dato se lo digo ahora mismo, entre unos 6.000 empleos a lo largo de estos cuatro años. Entonces, hoy, precisamente, delante de la empresa Familiar, yo quería hacer un balance de cómo va este plan. Y en ese sentido, tengo que decir que va bien, que se están cumpliendo los objetivos, que se han, ahora entre lo solicitado y lo que ya se ha concedido, pero con visos de prosperar, hay 25 empresas que han sido financiadas, que se han creado más de 1.000 empleos nuevos y más de 5.500 mantenidos, y que se han invertido 121 millones gracias a este plan, que es un 32% del total de lo que esperábamos al final de los cuatro años. Por lo tanto, como digo, creo que es un plan que está dando buenos resultados. Y, bueno, y otro mensaje que voy a transmitir en el día de hoy es que la economía de Castilla y León pues está creciendo en términos positivos, cerca de un 3%, se está creando empleo, a razón de 17.000 afiliados más cada año, se está rebajando la tasa de desempleo, en torno a un 9% también en términos interanuales, y además lo más importante quizás es que nuestra comunidad se caracteriza por dos cuestiones, porque tenemos estabilidad, estabilidad social y estabilidad política, y eso es algo que resta incertidumbres a la hora de invertir en nuestra comunidad autónoma. Y, en definitiva, yo creo que es un mensaje positivo, tenemos una comunidad con un grado de apertura, es decir, exportaciones más importaciones, que es superior al de España, Castilla y León están más abiertas al mundo que España, yo creo que tenemos una balanza de pagos que es con superávit, prácticamente permanente. Y los últimos datos del IPI, con un crecimiento ya importantísimo en abril, por encima del 20%, y en la media de lo que da del año, ya nos hemos situado por encima de lo que crece España, pues nos hacen albergar, como no, esperanzas de conseguir crecer más que el año pasado, y llegar a alcanzar la cifra del 2,7% y seguir reduciendo la tasa de desempleo hasta llegar a cifras aproximadas al 12%. También tenemos, y es interesante para todas las empresas familiares, pero también para los de la asociación, que vamos a convocar las ayudas a fondo perdido dentro del sistema de la lanzadera financiera, y esas ayudas a fondo perdido van a ser más grandes que en el año pasado, van a crecer más del 15%. En total vamos a poner a disposición de las empresas unos 73 millones de euros a partir de este momento y en este ejercicio, y eso yo creo que es una buena noticia, fundamentalmente son ayudas para IMAX de Masí, pero también son ayudas para el emprendimiento. Lo que hemos hecho ha sido, y por resumir, ampliar a los sectores que hasta ahora no se podían beneficiar de estas ayudas, y me estoy refiriendo al comercio y al turismo. Se centraban más en la industria, o casi exclusivamente en la industria, pero entendemos que en Castilla y León cualquier aportación económica es buena, cualquier empresa puede recibir estas ayudas, y en esencia se abren a esos dos sectores, comercio y turismo, además, por supuesto, de los que ya eran clásicos, como estos de los sectores industriales.